El análisis de cartera de Redscreen hace posible la gestión de proyectos de energía a lo largo de un gran número de proyectos e instalaciones. Vamos a hacer clic en My Portfolio de cartera. Redscreen brinda un portafolio o una cartera de muestras que usaremos para ilustrar el análisis de portafolios. Hacemos clic en Portafolio de muestras o cartera de muestras. Usted puede ver que hay 17 instalaciones en esta cartera. 9 son instalaciones comerciales institucionales, 4 son oficinas y laboratorios y 4 son proyectos de energía verde. Los archivos para las instalaciones en el portafolio contienen información acerca del tipo de instalación junto con una breve descripción de este y su tamaño. El tipo de análisis realizado en esta instalación también se identifica. Los archivos también incluyen información sobre la ubicación, también como una imagen de esta. Haremos clic en Mostrar mapa. 14 de las instalaciones están ubicadas en el este y el centro de Canadá y los Estados Unidos. 14 de las instalaciones están ubicadas en la parte oeste de Norteamérica. Hacemos clic en la X para cerrar el mapa. Revisemos el grupo de proyectos de energía verde en esta cartera. Hacemos clic en Green Power. Existen dos proyectos de turbinas de viento y dos proyectos fotovoltaicos en este grupo. Usted desea comparar esos cuatro proyectos. Hacemos clic en Dashboard. Red Green tiene tres dashboards que pueden ser usados para analizar proyectos en una cartera. Un Dashboard es una herramienta de gestión de la información que facilita el análisis y la visualización de los datos. Un análisis de Bainsmark para el costo de producción de energía de los proyectos de centrales de energía verdes ha sido realizado. Hacemos clic en Power Plants, dólares por kilowatt hora. Red Green analiza los Bainsmark para los costos de producción de energía de los cuatro proyectos. También lo compara con un Bainsmark promedio para esos tipos de proyectos y presenta el análisis en un gráfico. ¿Usted desea ver un análisis de factibilidad para este grupo de proyectos? Es fácil ver que el proyecto Ingolside, el proyecto fotovoltaico Ingolside, tiene el costo de producción de energía más alto. Hacemos clic en Power Plants, Electricity Export Revenue, es decir, ganancias por la exportación de electricidad. Ganancias o ingresos. Tetscreen estima que el proyecto Beham tendrá la ganancia de exportación de electricidad más alta. Hacemos clic en Portafolio. Usted desea analizar el desempeño de un grupo diferente de proyectos en este portafolio. Hacemos clic en All. Hacemos clic en Nuevo Grupo. Usted puede especificar el tipo de análisis de las condiciones para inclusión en el nuevo grupo. Le hemos llamado a este grupo, Canada Commercial Institutional Facilities. El análisis de desempeño será hecho sobre un grupo comprendido de instalaciones comerciales e institucionales que están ubicadas en Canadá. Hacemos clic en OK. El nuevo grupo ha sido creado. Por ejemplo, existen cinco instalaciones en este grupo. Hacemos clic en Dashboard. Usted desea realizar un análisis de desempeño para este grupo. Hacemos clic en Performance. Hacemos clic en Grupo. Usted desea analizar el consumo total de combustible para el grupo Canada Commercial Institutional Facilities. Hacemos clic en OK. En 2012, había cuatro instalaciones en este grupo. El último análisis para Versenay fue hecho en 2006. El consumo total de combustible fue de 18.6 millones de kilowatt-hora. La instalación de Quebec consumió la mayor parte del combustible. Usted desea hacer otro análisis. Hacemos clic en Performance. Hacemos clic en Grupo. Esta vez, usted quiere analizar los costos de combustible para el grupo. En 2012, los costos totales de combustible para el grupo fueron de 1.3 millones. La instalación de combustible tenía el costo de combustible más elevado. Ahora, deseamos revisar la intensidad de las emisiones. Hacemos clic en OK. Hacemos clic en Grupo. Usted desea revisar las emisiones por metro cuadrado de las instalaciones en este grupo. El análisis de intensidad de las emisiones se controla para el tamaño de la instalación. Hacemos clic en OK. El montón tiene consistentemente las emisiones más altas por metro cuadrado. Ahora, usted desea hacer una revisión más detallada en el montón. Hacemos clic en Performance. Hacemos clic en Performance. Clic en por instalación. Usted desea revisar las emisiones para cada instalación. Hacemos clic en OK. Hacemos clic en Edmonton. Usted puede ver que ha habido poco cambio en las emisiones de Edmonton con el tiempo. Hacemos clic en Performance. Clic en Grupo. Y usted puede revisar qué tipo de combustible está causando esas emisiones. Hacemos clic en OK. Usted puede ver que la mayor parte de las emisiones viene del consumo de electricidad. Hacemos clic en Portafolio. El análisis de Portafolio o cartera nos ha permitido determinar que la instalación con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero por metro cuadrado es Edmonton y que la principal fuente de las emisiones es el consumo de electricidad. Usted puede usar esta información para priorizar la acción para reducir las emisiones en este grupo Canada Commercial Institution de instalaciones. También puedes ver el video con el vídeo con las las emisiones. Los est joinedos completamente la acción para aprovechar la acción de las emisiones... …el último otro lado. Soledad.